Ahí está el guiso y ahí están también Julio, ¿sabes quiénes están ahí los que pagan? Leisa, Túnica Loto, la fábrica de millonarios, aquí tenemos el Loto Pulo 11, 15, 22, 23, 26, pega 3, 41, 49, 42, Super Palé, 7, 7, 15, Kini en la Palé, 7, 7, 37, 70 Para este próximo sorteo de la Loto, 196 millones, 15 del Loto Normal y 81 del Loto Más Leisa, Túnica Loto, la fábrica de millonarios, vamos al guiso Ok, ¿dónde tú estabas? No digo yo que dónde él estaba Miren señores, vámonos con una internacional Tú sabes que Aridio tiene su quiquilla contigo y tú provocar Tú no viste que el talín Oye, pero no cree, no esté sembrando cizaña Yo no tengo en mi corazón espacio para albergar Tiene su quiquillita con Chandy, tiene su quiquillita Y tú sabes que aquí tiene que reinar la armonía Pero es que son 40 años que ni tú lo tienes, Iván Ruiz Son 40 años en esta vaina Porque usted tiene que respetar los rangos Vamos, vamos Vamos al cemento Bueno señores, vámonos con una internacional Esto le tocaría a nuestro hermano Miguel Ángel Que siempre trata de José José y también de las internacionales Pero vamos a hablar de Verónica Castro y de Lucía Méndez Señores, ya tenemos unas imágenes por ahí Porque ustedes saben que, bueno, siempre hemos sabido que a nivel profesional han sido rivales Lo único es que Lucía Méndez siempre se ha sentido muy por encima Lucía Méndez dice que no la comparen, le molesta Que no, que no, que ya no tienen por qué compararla Ya que Verónica Castro es una conductora de televisión Y ella es una actriz y una cantante Que ella ha sido nominada a los Grammy Y la otra no, o sea que son cosas diferentes Así lo expresó en esta última declaración es el 14 de febrero Así anda la farándula internacional con estas divas Miren esto señores Cuando a usted lo llaman y le dicen Miren, en el colegio de tu hija hubo un tiroteo Oye, fuerte Es duro, es terrible Esto le ocurrió al cantante colombiano Charlie Sa Que vivió unos momentos de terror Cuando le informaron que la escuela de su niña menor Se había registrado un tiroteo Este fue el tiroteo que se registró Donde hubo unos 17 muertos Y Charlie Sa Agradece el gesto Del profesor de geografía Que sacó un grupo de muchachos Y lo llevó a un salón y los trancó allí Y ahí estaba la hija de Charlie Sa Y él le agradece a ese señor Que incluso murió lamentablemente Víctima de las palas de este muchacho Y que a decir verdad pues Son momentos terribles que se viven Cuando te llaman de esa forma Te queda bien el tinte Iván Se te ve como un rojo Ya, rapidito, rapidito Mira Los urbanos siguen dando de qué hablar Y se mantienen en la picota Y son una realidad tan palpable Que las grandes marcas han elegido a tres de ellos Para que los represente Con uno de sus principales productos Ya sucedió con Mozart La Para En una ocasión con una empresa láctea También lo colocó Como parte de su principal figura A él y a su familia Sencillamente decir Que más que una realidad Nosotros tenemos que darle seguimiento Al trabajo de los muchachos Porque están haciendo una labor encomiable En este momento En favor de los géneros De República Dominicana Mientras tanto el show continúa Debe continuar este programa de televisión Cargado de muchas informaciones Se pruebe Macio el predilecto Y va Barón Y va Ruiz ¿Qué le tienes que decir? Miren Nosotros le damos Oportunidad A los artistas Hay gente que dice ¿Qué es lo que tiene Iván En contra de los urbanos? De hecho Énfasis esta semana Es con música urbana Vamos a debatir La parte tóxica La parte positiva Porque no es un asunto Del ritmo Es un asunto de las letras De muchos de los temas No de todos El problema es que Cuando hacen temas sanos Entonces no se pegan Pero también tenemos que revisarlo Como sociedad Porque el público Es que hace el éxito Si hacen temas sanos Y no se pegan Y cuando hacen temas Entonces con malas palabras Y cosas El que se pega Imagínate lo que esta gente Del barrio Finalmente va a determinar Porque tiene que sobrevivir Un comerciante Sí, yo no estoy justificando Pero vamos a revisarlo Como sociedad Y vamos a revisar A nuestros hijos también Me incluyo No puedo fallar Tú la conoces Te manda saludos Mi querida abuela Consuelo Yo sé que tú estás viendo El programa Cumple hoy 90 años Abuela Madre de todos Un ejemplo a seguir Gracias por todo Y ojalá y nos dures 90 más Un beso grande Bendiciones para la abuela Felicidades